No tiene que volver a suceder, ¿qué somos? Chiquillaje, que ya tenemos nuestra edad. Yo acabo de cumplir los 60, prácticamente un tercio de mi vida. No, la llamo y le digo que lo del beso de la otra noche, que lo del beso... Bueno, le digo que fue... ¿y qué le digo? Pues le digo... Bueno, ya verá lo que le digo. La llamo y se lo digo. Voy a aprovechar que estoy solo para llamarla, porque a ver si se van a enterar Ana o Manolín. Entonces sí, tengo que proceder con mucha discreción. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Chicos, ruido cuando entres, que parecen una tortuga ninja. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, ahora con este susto, mi esperanza de vida se habrá rebajado como dos años. ¿A quién ibas a llamar? ¿A quién iba a llamar yo? Bueno, ahí voy a llamar yo. Sí, bueno, como tenías el teléfono en la mano, yo pensé que... Claro que tenía el teléfono en la mano. ¿Y sabes por qué? No. Porque lo cogí, Manolín. Si tú no lo coges, no está en la mano. O tú crees que el teléfono va a venir solo aquí a la mano. ¿Y por qué lo cogiste? Por si llamas, Manolín. Lo cojo de vez en cuando por si llamo. Mira. No hay nadie. Cortaron. Y así toda la tarde. Papá, tú te estás tomando alguna medicación y no me has dicho nada. Yo, no, no, no. ¿Tú no tenías que hacer tus cosas? Sí, yo voy a una manifestación. ¿A una manifestación? ¿Tú? ¿A una manifestación? Mi niño, a una manifestación. Hoy toca ser rebelde. Hay que enfrentarse al sistema. Ajá, pues ten cuidado, no te enfrenta la policía. Si tú ves que la policía viene para acá, tú corre para allá. No sé que te lleve un porrazo. Bueno, realmente es una sentada porque queremos que abra la biblioteca municipal después de las siete. Muy bien, muy antisistema, sí, señor. Muy antisistema. Bueno, tú sigues llamando. Que no estoy llamando. Tú sigues llamando. Me fastidia a mí los enterados. Si no estoy llamando. ¿Qué me fastidia los enterados? Ya puedes seguir llamando. Que no estoy llamando, hombre. Hola, Isabel. Sí. Nada, te llamaba a ver si nos vemos. Ya, vamos. Las paredes oyen cosas que alucinas y la vida cruza de puntillas escataringo en la revoltosa las paredes tienen grietas de la risa hay rendijas entre el dormitorio y el corazón hay ventanas que se abren para que entre el amor hay cerrojos oxidados que le guardan algún rencón en la revolcosa las sonrisas como un vuelo de mariposas capillosas que le dan cosquillas al corazón corazón ah, hola, se ve hola, Manolo ahí está ah, bueno ¿qué pasa? ¿quieres tomar algo? no, gracias tengo coñada, ¿eh? ¿quieres un poquito? no, gracias oye, ¿y Manolín? Manolín se fue a una sentada a una protesta que yo creo que es mejor que esté sentado porque en cuclillas será más cansado ¿no? ya y whisky tengo whisky no, no, gracias no, ¿quién es whisky? oye, ¿me puedo sentar? no, sí lo que te voy a contar es acabo enseguida no merece la pena que te sientes oye, ¿y de qué tema querías hablar? bueno, verdad es un tema delicado que por eso aprovecho que estoy solo para que ¿y un poquito de arujo? no pues verá, Isabel respecto a lo de anoche tenía... ¿el beso? sí, bueno podríamos llamarlo así sí fue un impulso eso fue un impulso me lo quitaste de la boca digo, del pensamiento es que tú sabes que habíamos bebido había un ambiente caliente y... sí, bueno pero quiero que sepas que eso no va a volver a ocurrir ¿y sabes por qué? porque somos adultos ¿o qué somos? chiquillajes ¿eh? 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 Isabel esto no puede volver a pasar sí, claro no sé qué nos pasó ¿y somos adultos? ¿o somos chiquillajes? nos dejamos llevar, Manolo imagínate que se enteran Ana y Luis esto no ha estado bien, ¿eh? bueno, sí ha estado bien pero no sé si me explico sí ha estado bien, ¿verdad? pero no puede volver a pasar no, 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 claro, claro coño ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿escondernos? ¿cómo te vas a esconder si estás en tu casa? anda, sal y entretenlo mientras yo busco mi ropa pero no es mejor esconderlo sal, no, no, sal hola, Marín hola, papá papá ¿qué? ¿tienes sueños? pues no me cogiste durmiendo de casualidad pero tú ¿por qué volviste tan pronto? tú no tenías una sentada no sé qué mira, es que me pisaron y me tuve que volver vaya, por Dios mira, tenemos betadines en el baño ¿eh? betadines betadines betadines, tetradines de todos los dines tenemos ahí mira póntelo bien, ¿eh? oye esa camisa es mía ¿y tu ropa? mierda, las prisas no, no no, no vete no, no, no ¿qué? papá ¿qué? estás agarrando el pomo ¿el qué? el pomo de la puerta ¿qué pomo? es que no puedo abrirla ah ¿no puedo abrirla? vea, justo qué tontería la mierda yo no sé al final que tenía agarrado el pomo era yo papá ¿estás bien? sí, sí, sí va estoy bien voy a cambiarme de ropa tú no estás mezclando medicamentos, ¿no? bueno, estás mezclando ya voy yo hola, Manolín hola, Isabel ¿qué tal estás, hombre? bien, supongo ¿y, está tu padre? sí papá, Isabel está aquí hola 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 Isabel ¿qué tal? pues muy bien, nada que pasaba por aquí y me dije voy a hacerles una visita pues mira que bien pasa, siéntate gracias bien bien ¿y tú qué tal, Manolín? bien pues fue una sentada y le pisaron la mano ah, te pisaron la mano oye, tienes que ponerte algo ahí ¿eh? sí ponte que te adine pero si ya me puse pero ya sí te pasó el efecto ya se pasó esto no sabe qué es nada de cómo es un poco el aire pues ya todas las propiedades se lee ¿y tu camisa? ya me la das otro día no, no, no que vuelve, vuelve ya está ¿ya está qué? ya me puse betadine ¿otra vez te pusiste betadine? bueno, pues nada yo ya no les molesto más me voy a ir de compras ¿a comprarte ropa? sí Manolín venga un besito, hijo me alegro de verte aló, Manolo adiós hasta otro día hola, Delmira ¿qué ha pasado? ¿qué gritos son esos? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está quién? ¡Raymundo! ¿dónde está Raymundo? ¿qué Raymundo, Delmira? aquí no hay ningún Raymundo tú estarías soñando ¿soñando? menos mal todo ha sido una pesadilla Edelmira tú estás bien, mi niña estás pálida ¿cómo voy a estar? acabo de volver del mundo de los muertos eso por Dios anda se me ha bajado hasta el azúcar cómete tú también uno no, yo no puedo el de noche no me gusta porque se me pica la dentadura postiza mira, una noche es una noche ¿todá? a ver si concilio el sueño aunque después de haber soñado con el cabrito de Raymundo no sé yo si no puedes dormir cuenta borrego ahora mismo estoy contando uno ¿qué pasa? que hay borregos en el cuarto está muerto solo ha sido un sueño menos mal Manolo soy Isabel ah, Isabel menos mal que llama lo de ayer no nos puede volver a pasar y menos mal que era Manolín que no se entera de nada porque llega a ser Luis o Ana sí, sí tienes toda la razón están los chicos está la boda hay demasiada gente alrededor además que ya somos adultos ¿qué somos? chiquillajes ya no tenemos edad para estar jugando al escondite en mi casa sí, sí, está claro lleva razón por eso he pensado ¿el qué? que te parece un hotel bueno Catalina ya estás despierta sí, es que anoche no dormí muy bien por lo que te conté del fantasma no es que tengo el estómago pesado ya Catalina ¿has visto los bombones? no, yo no ¿o juraría que estaban por aquí? bueno, yo me voy abajo un momento a tomarme un poquito sal de fruta porque no estoy viendo el estómago ya yo bajo ahora en cuanto encuentre los jodidos bombones perdona cariño esto ahí no vas a encontrar los bombones y tú ¿cómo lo sabes? hola lo siento no quise asustarte ¿qué te parece? ¿qué me parece el qué? mi nuevo uniforme ¿no te gusta mi nuevo look? a mí me recuerda a Richard Gert en Oficial y Caballero pues a mí a lo que me recuerda es a un camarero con gorro ay por favor que sabrá el cerdo las margaritas que yo sé mucho que yo tengo un colega que es camarero pero sin gorro de verdad yo no sé ni para qué te pregunto me voy al hotel a trabajar porque algunos hasta aquí trabajamos ¿qué le pasa al botón de Sacarino? trabajar dice cambia las canaletas del patio eso sí que es un trabajo gracias sí una habitación para dos ah y me deja también una botella de champán bien fría muchas gracias hola María ¿quedan fresas? sí en la nevera ay no me las comí yo ¿te las comiste? Isabel lo siento mucho no mujer no pasa nada era un capricho oye tú estás bien no ay ven tranquilízate tranquilízate pero María cuéntame ¿qué tienes? mira desde cuando teníamos 20 años bueno mujer eso no es grave en los 80 todas llevábamos esas sombreras que no Isabel que es tu hermano y yo Félix sí mira aquí ya estaba en el seminario él y yo pues crecimos juntos claro mi madre venía a limpiar aquí a la revoltosa y me traía sí ya me acuerdo tu madre era una mujer muy buena por eso la echas de menos y te emocionas que no bueno sí mi madre era buena pero no lo que me pasa es que ¿qué? que siento cosas raras cosas raras aparece Félix y siento cosas raras pero ¿tú qué haces aquí? no sé si te acuerdas llamaste a una santera y como no quisiste pagarle te echó una maldición no me lo puedo creer pensé que todo había sido una pesadilla pues no no lo es qué cosas ¿no? cállate lo que tú digas cariño y no me llames cariño vale vale no te llamo cariño era para romper el hielo pues no lo rompas a mí el hielo me gusta duro bien duro y sin romper ¿entendido? entendido entendido el hielo no se rompe ¿y qué tal? ¿cómo va todo? ¿cómo? que cómo va todo la casa los niños Félix debe estar enorme ¿pero de qué estás hablando desgraciado? Félix tiene 45 años vaya cómo ha crecido ¿y qué tal Isabel? ¿ya tiene novio? ¿pero se puede saber qué es lo que estás haciendo? nada nada ni por asomo quería importunarte era solo que me gustaría saber cómo están las cosas cómo estoy otra vez por aquí ¿cómo estás otra vez por aquí? sí pero solo temporalmente hasta que tú deshagas la maldición abrazando a Rosa ¿a tu hija bastarda? hombre eso es una forma de llamarla a la hija que tuviste con la peluquera cuando me pusiste los cuerdos cuernos era peluquera ni me acordaba a la hija a la que le dejaste la mitad de mi casa ¿a esa quieres que le dé un abrazo? no tiene por qué ser sentido necesito esos bombones a ver cariño cariño vamos a ver Raimundo ¿por qué no atraviesas la pared y regresas al infierno del que no tenías que haber salido nunca? es que yo no estaba en el infierno pues entonces ¿por qué no te vas a la mierda y me dejas en paz de una vez? vamos a ver Edelmira yo sé que quizás no te agrada mi presencia posiblemente por errores que cometí estando en vida pero uno cambia Edelmira y la muerte te hace ver las cosas con más perspectiva vete a la mierda me iría te lo juro que me iría pero las fuerzas sobrenaturales son inescrutables y muy tenaces parece ser que y perdona que toque un tema que sé que te incomoda parece ser que para que yo me vaya tienes que abrazar a Rosa antes me tiro por el balcón ya pues entonces creo que las fuerzas sobrenaturales no van a permitir que yo perdona Edelmira pero si estás buscando a los bombones ahí no los vas a encontrar ah sí y tú como lo sabes bueno porque sé a dónde han ido a parar quiero decir sin ánimo de ser presuntuoso que sé dónde están ah sí y dónde están no te lo puedo decir no es que no quiera es que no puedo no puede sí no puedo es que las fuerzas del más allá no me permiten que intervengan en el natural devenir de las cosas desvelando información que sólo yo conozco son leyes sobrenaturales leyes sobrenaturales sí si las quebrantara ocurriría alguna desgracia por eso no le puedes decir a nadie que me ves ah y me olvidaba otra ley dice que tienes que mantener el secreto y no decir que yo estoy deambulando en el mundo de los pibos ¿cómo? son las leyes ¿quieres decir que tengo que cargar yo solita con esta cruz? de eso nada ¿me oyes? de eso nada si te veo yo te ven todos vamos a ver Edelmira eres libre de hacer lo que quieras pero te advierto que según las leyes sobrenaturales si la persona maldita o sea tú refiriera a un tercero que ve escucha o interactúa con el aparecido o sea yo ocurriría una grave desgracia me da igual eh oigan todos estoy hablando con el fantasma de Raimundo el fantasma de Raimundo está aquí míralo ahí tienes la desgracia pero qué desgracia ni qué desgracia Pancho sería capaz de caerse del bordillo de una acera no te digo que no pero a riesgo de ser un poco insistente déjame decirte que las leyes sobrenaturales cállate ya coño vale me callo que aparece Félix y sientes cosas raras pero espera vamos a ver María ¿cómo que sientes cosas raras cuando aparece Félix? pero si es cura ¿ah sí? no me digas no lo había notado oye ¿ya has hablado ya con él? no ¿cómo voy a hablar con él? si es cura sí sí ya sé que es cura ya te lo he dicho me puedo acercar a él y decirle que siento cosas raras oye ¿y si te olvidas de...? no, no puedo ya lo intenté pero no puedo es que sueño y todo ¿sueñas? sí tengo sueños eróticos ah tienes que hablar con él ya sí pero ¿qué le digo? ¿qué? ¿has visto el pájaro espino? oye Félix es un hombre muy comprensivo yo creo que deberías hablar con él no sé además no te creas que es tan fácil encontrar el momento oye ¿y si voy al confesionario y hablo allí con él? mira habla con él donde quieras pero habla con él ¿tú estás segura de lo que estás diciendo? sí encuentra el momento y habla con él ay no sé no sé no sé no sé no sé ¿cómo se movió esto? si yo lo tenía bien colocado Edelmira ¿qué pasó? ¿tú gritaste? Catalina llegas justo a tiempo ¿de qué llevas la boca manchada? precisamente pero mejor que te responda ella porque yo no ¿te quieres callar? pero si yo no he hablado Edelmira ¿tú estás bien? perfectamente Catalina concéntrate y dime ¿qué ves ahí? ¿ahí dónde? ¿cómo que dónde? ahí mira ahí y dime ¿qué ves? si yo no veo nada aún no riesgo de ser reiterativo querida Edelmira tengo que recordarte que es posible que ocurra otra desgracia si... ¿te quieres callar? pero si tú fuiste la que me preguntaste a ti no a él ¿a quién? a él creo que va a ser inevitable que ocurra otra desgracia a Raimundo el fantasma de Raimundo está ahí Raimundo ¿qué Raimundo? ay Dios mío ¿qué fue eso? Pancho Panchito ay Dios mío pero mira ¿ya se cayó de la escalera? espérate mi niño que voy a ayudarte o sea que es verdad claro que es verdad que no me llames cariño ¿y dónde están los bombones? es que no puedo decírtelo espérate tenemos que hablar oye ¿y este no te gusta? pues no mucho la verdad la modelo parece que está metida dentro de una tarta de merengue sí hombre la verdad es que tiene mucho vuelo mucho vuelo vamos yo con este vestido puedo hacer paracaidismo oye pero pero el vestido no lo elige la novia se supone que el novio no debe verlo hasta el último momento bueno a lo mejor me estoy metiendo donde no me llaman pues sí te estás metiendo es que estoy nervioso quiero que todo salga bien por cierto me voy que tengo que terminar las ilustraciones para las tarjetas de nuestra invitación ¿y qué estás pintando? una alegoría de nuestro amor una alegoría ya sabes mucho rojo un poco de azul Luis que te conozco no te preocupes mujer que se va a entender eso espero porque tu último cuadro se titulaba paisaje en el sur y parecía un accidente de tráfico ya pero eso fue porque me pasé con el rojo nos vemos luego pero no habrá algo más sencillito ¿sí? Ana hola soy yo Fernando ah Fernando sí Ana la otra noche te envié un mensaje no sé si lo leíste te llamaba porque me gustaría que hablásemos a solas eh sí 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 leí tu mensaje sí pero mira no creo que sea buena idea que nos veamos bueno y además de qué vamos a hablar bueno Ana para serte sincero yo te echo de menos te fuiste y fue como si todo se oscureciera y el otro día cuando te vi me acordé de cuando nos conocimos yo trabajaba en aquella tienda de Ray-Ban ¿te acuerdas? yo estoy mal Ana solo quiero que hablemos mira Fernando yo no creo que este sea el momento además Luis puede enterarse y Luis no tiene por qué enterarse va a ser nuestro pequeño secreto va a ser solo una conversación de viejos amigos Ana de verdad pienso en nosotros y te lo juro se me empañan hasta las gafas mira lo siento no puede ser hasta luego de acuerdo de acuerdo ¿con quién hablabas? ah nada una cosa de trabajo ah vale la situación es insostenible el alcalde lo está haciendo fatal y yo soy el más mediático del partido lo dicen todas las encuestas todos quieren ser como yo hasta yo quiero ser como yo Julián por favor no seas tan creído creído yo cariño solo me falta ser un poco más humilde para ser perfecto Rosa estoy pensando en volver y formar un partido político alternativo que desbanque al alcalde ¿qué te parece? ¿y tus ideas políticas? ¿no dices que eres un hombre de convicciones? las convicciones políticas son como la virginidad una vez que se pierden no se recuperan Rosa hay que comprar más bombones de estos ¿eh? ¿Hola? ¿el señor Andrés Pérez? me da igual que sea una grabación yo quiero hablar con el señor Pérez Julián por favor que es el contestador bueno pues hasta luego Rosa he quedado con un asesor que va a relanzar mi carrera política ya verá por el amor de Dios Julián para ya con el nervio que me estás sacando de quicio qué nervios yo estoy tranquilísimo te estás comiendo los bombones como si fueras un cochino comiendo cáscaras esa ansiedad Rosa ¿puedo volver a la primera fila política? la política la política siempre la política no haces otra cosa que hablar de la política hay cosas más importantes ¿sabes? te lo vamos a ver Rosa que es más importante que mi futuro digo que es nuestro futuro cariño pues nuestro presente Julián coño que la vieja intentó matarme bueno Rosa matarte que me tiró por la ventana coño la odio te juro que la odio no Oye, mi amor, ¿qué te parece si comemos juntos? Uy, no, no va a poder ser, no, es que tengo un amigo, tengo un amigo que está en el hospital, lo van a operar de cataratas, unas cataratas enormes, imagínate, ¿lo llamamos el Niágara? ¿El Niágara? Vale, ¿de acuerdo? Otra vez será, ¿eh? Además me tengo que recuperar de lo de anoche, estuvo bien, ¿eh? Una mujer es como un Ferrari y yo soy Fernando Alonso. Sí, sí, eres Fernando Alonso, porque llegaste el primero y súper rápido. Lo único que se me hace raro es que te acuestes conmigo con las gafas puestas. Es que tengo fotofobia. Ya, pero de noche... Además, no sé por qué lo llaman fotofobia, si a mí las fotos no me dan fobia, a mí lo que me da fobia es la luz. Ya. ¿A dónde vas tan elegante? ¿Elegante? Se fue normal. ¿Normal? Papá, esas chaquetas de cuando murió Chanquete. Vale, vale, pero es la única que tengo planchada. ¿Y me puedes decir dónde vas así? A una reunión con unos japoneses. ¿Japoneses? Sí, Manolín, japoneses son unos señores que son así, ¿eh? Bajitos, que te miran con cara de recién levantado, allí, ¿eh? Y tiene una cámara aquí. Coge el teléfono. ¿Sí? Hola, te llamo porque tengo un problema con el ordenador. Ah, hola. Ey, ¿es para mí? No. Vale, pues adiós. Ya, pero no habrás tocado nada, ¿no? Bueno, alguna cosilla, lo reseteé, creo. Pero si vienes a mirarlo, mejor, claro. ¿Te espera aquí? Vale. Buenos días. Hola. Hola, Félix. Oye, Julián, ¿tú tienes ideas acerca de los chats en Internet? Es que el obispado me ha encargado algo y estoy un poco perdido, ¿sabes? Mira, Félix, yo lo único que sé de Internet es que nunca le pongas a una carpeta dinero de los rusos. Porque aunque la borres, siempre viene un niñato de la Guardia Civil y la encuentras. No, te lo digo porque le pasó a un amigo mío del ayuntamiento y no veas menudo follón. Buenos días, mamá. Para el que los tenga. Edel, mira, ¿y toda esta gente quién es? Estás bien. Parece que te levantaste con el pie izquierdo. No, me levanté con otra cosa. Y no preguntes, ¿has visto una caja de bombones? No. ¿Y la raya blanca? Para esnifarla. ¿Cómo? Julián. ¿Podría sacar la basura? Es que me está llegando olor a mierda. Rosa, mi amor, por favor. Rosa, dijo Rosa. Lo del olor a mierda debe ser porque abriste la boca. Rosa, no. Esta Rosa es mi hija. ¡Eh! Esos son mis bombones. Devuélveme los bombones, ¡qué dionda! Mamá, por favor, no cruces esa línea, ¿eh? El cura te llamó, mamá. Me llamó mamá porque es Félix. ¿Qué? ¿Félix? Mi hijo, Félix. Pero, ¿cómo es posible que sea un cura? Pues ya ves. Mamá, ¿con quién hablas? De verdad. Como una cabra, Julián. Mi hijo, un cura. Pero, si en mi familia todos hemos sido agnósticos. En tu familia lo que han sido todos es gilipollas. Pero, mamá, ¿con quién hablas? Con nadie. No estoy hablando con nadie. Pues parece que estás hablando con alguien. Mamá, no estarás haciendo esto adrede para llamar la atención, ¿verdad? Mamá, que te estoy hablando. ¡Que me dejes en paz! Mi hijo pertenece a una congregación eclesiástica. Claro. Entonces el apellido se acabará con él. Porque el celibato no le permitirá tener descendencia. ¡Qué contrariedad! ¡Que calles, coño! Voy a comer esos bombones, como Edelmira que me llamo, por encima de mi cadáver. Nada me gustaría más. Edelmira, a ver si lo entiendo. ¿Esta Rosa es mi hija? ¡Que me dejes en paz! Creo que no hace falta que te lo diga, Félix. Pero por si no te has dado cuenta, tu madre está como una cabra. ¿Lo ves? ¿Ves cómo está loca? Sí, sí. ¡Habla sola! Ya lo veo, ya. Y encima tengo que aguantarla todos los días. Ojalá le dé algo y se vaya para el otro barrio. Eso sí que no lo veo. Esa mujer tiene pinta de dura, cariña. Me recuerda a doña Angustia. ¿Qué doña Angustia? Sí, mujer. La vecina que teníamos en la otra casa. Rosa, porque confundió la botella de laxante con la leche y se hinchó a comer laxante con galletas, que si no, seguiría viva. Murió de diarrea. Echa una mierda, claro. Intoxicación con un laxante, claro. Y 97 años que tenía. Bueno, Rosa, me voy a dar una ducha y que tenga una cita con el asesor. El ayuntamiento me espera. ¡Vamos! Nos vemos a la una en la cafetería del Gloria Palace. A ver, pero, Catalina, que de verdad que no hace falta si no fue para tanto. Quédate calladito ya. Raimundo, te digo que no la voy a abrazar. Pero antes me corto los brazos. Señor, se estará volviendo loca. ¿Qué? ¿Hablaste con Félix? ¡Por Dios, pero qué susto! ¿Qué haces vestida así? Ya te contaré, ¿hablaste con Félix o no? Que va, lo voy a entrar, pero no me atrevo. Pues venga, aprovecha, ahora es el momento. Pero... Isabel, tenemos que hablar de mamá. Ahora no puedo. Pero es que no para de hablar y de quejarse y... Ella es así, Félix. Pero es que hablas sola y... Isabel, ¿de qué vas vestida? Pero es que todo el mundo se ha vuelto loco. Hola, Félix. Ah, hola, María. De acuerdo, Dermira. Quizás sea demasiado pronto para que te reconcilies con la vida y te acerques a Rosa. En cuanto a Félix, el hecho de que vista los hábitos no puede ser otra cosa sino un acto de rebeldía. Un acto de rebeldía, estatuarse amor de madre, no meterse a cura. No te creas. Mi padre, sin ir más lejos, hubiera aceptado que me metiera marinero. Pero a cura. Él era un ateo militante. Mira, Raimundo, vamos a dejar clara una cosa. Dime, Dermira. Solo yo puedo verte y oírte, ¿no? Exacto. Pues entonces no quiero que me hables. ¿Entiendes? No me hables y tampoco quiero verte. Sin ánimo de parecer redundante, permíteme recordarte, querida Dermira, que soy un fantasma y puedo atravesar la pared. El hecho de que si eres con llave es algo superfluo y absolutamente innecesario. No te oigo. De acuerdo, voy a darme una vuelta por la casa. Ya bastante tristezas tiene la vida como para añadir que una mujer madura como tú tenga que estar encerrada en el cuarto de baño. Feli, me gustaría hablar contigo. Sí, claro, dime. Verá, no sé por dónde empezar. ¿Tú has visto el pájaro pino? ¿Cómo? Nada, nada, nada. Lo que quiero decir es que a veces me siento rara. Y bueno, sueño. Sueño, pero luego cuando te veo, pues no es lo mismo. ¿Me escuchas? Sí, sí. Bueno, yo ya sé que nosotros somos amigos, pero a lo mejor deberíamos hablar y aclarar un poco las cosas. Qué va, esto no va a funcionar. No, ¿verdad? No, porque es que no tengo ni idea de ordenadores y además así es imposible. Pero tú me estabas escuchando. Sí, sí. Javi, ven un momento. Javi, ¿qué es esto aquí? Anda, vete a jugar para otro lado. Venga. Vale. No, 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 Javi, ven un momento. Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? Pero es que quiero hablar contigo, Feli. Ah, es verdad, perdona. ¿Qué era? Bueno, esto es que así, delante del niño. ¿Y tú para qué quieres a Javi ahora? El obispado me ha encargado el nuevo servicio de teleconfesionario. ¿Teleconfesionario? Sí, es como un chat o algo así. Para que la gente se confiese por internet. Oye, Javi, ¿tú sabes algo de chats? ¿Por HTML o Java? Bien, lo vas a hacer perfecto. Ven. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te he entendido lo mismo que al tipo que nos dio la charla. A ver. Hola, Luis. ¿Qué haces? Estoy terminando la ilustración que va a acompañar las invitaciones de la boda. A ver, ¿qué te parece? Uy, muy bonito, muy bonito. Es como, es una cosa azul, ¿no? Con algo rojo aquí. Es como un accidente de tráfico, ¿no? No, no. Es la representación del amor tranquilo y confiado. Ah, ¿y la sangre? Ah, no, no. Es pasión. El rojo es pasión. Y el azul, la confianza. Ah, pues si yo hiciera un cuadro con Fernando, sería como la matanza de Texas, todo rojo. Bueno, la pasión es importante. Sí, pero también la confianza y... ¿Y? Ay, Luis, no sé, que a lo mejor... Tengo dudas. A ver, es solo una sospecha. Pero creo que Fernando me engaña. ¿Y por qué piensas eso? Esta mañana me ha dicho que un amigo suyo estaba en el hospital y que iba a verlo a mediodía. Pero yo he visto un mensaje en su móvil que ponía Nos vemos a la una en la cafetería del Hotel Gloria Palas. ¿Te engaña? ¿Seguro? ¿Seguro? Hombre, yo soy un hombre y conozco a los hombres. Y si te mientes, ¿por qué se está viendo con otra? No, no, no. Eso es que... A lo mejor es algo del trabajo que no me quiere decir. O que la clínica de su amigo está en un hotel. Ay, Nati, no te engañes. Ese tío está con otra, seguro. Además, no estribo limpio todo el día con esa cafa de sol puesta. Hasta se ducha con ellas. Es un mentiroso. Está con otra, seguro. No, 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 no. No puede ser. Bueno, ¿y por qué no vas al hotel y sales de dudas? ¿Yo? No, yo no puedo hacer eso. ¿Y por qué no? Porque no sé dónde está el hotel. Bueno, ¿y si te acompaño yo? ¿En serio? Claro, si a mí no me cuesta nada. No, ¿y si nos disfrazamos para que no nos reconozcan? No, no hace falta. Anda, vamos. Rosa, Rosa. Hay que ver lo que te pareces a tu madre. El mismo pelo, la misma figura. Con lo que me ha costado, más vale que funcione. ¿No querías bombones, Edelmira? Pues aquí los tienes. Receta especial de Rosa. La misma forma de moverte y esa ternura. Esa dulzura. Y ahora, a ver si pica la vieja y revienta. Coño, Rosita. Adiós, Edelmira. ¿Estás intentando hacerle daño a Edelmira? Pero esto no puede ser. Tiene que haber un error. No puedes querer matar a Edelmira. Vale, ¿ya los tienes montados? ¿Sí? Son 20 euros. Oye, ¿tú no habías dicho nada de precio? Pues haber preguntado. Venga, apaga. Bueno, vale, venga. Toma. A ver. El chat del padre Félix. Oye, ¿esto está genial? ¿Ya puedo escribir? Sí. Vale. Cuando suenas alarma es que tienes una consulta. ¿Ves lo que te ha escrito este? ¿Quién? Este aquí. Que dice que robó dinero del cepillo de la iglesia. ¿Que robó el dinero del cepillo? Pero que está muy arrepentido. Me da igual. Se lo va a enterar. Oye, Javi. Esto tú no lo puedes leer. Es que es privado. ¿Vale? Bueno. A ver. Pero yo quiero ver. ¿Qué no? ¿Y cómo funciona eso de confesarse? Nada. La gente me escribe las cosas malas que ha hecho. ¿Los pecados? Eso. ¿Y por qué te lo dicen y no se lo callan? Porque les obliga su conciencia. Para que Dios les perdone. Bueno, vamos a ver. Dos... No, dos no. Tres. Ave Marías. Y devuelve el dinero. Dinero. Ya. Eso. Ah, ¿y cómo les perdona Dios? Pues nada. Yo les digo lo que tienen que hacer. Son las penitencias. Rezar un poco. O hacer un acto de fe. O cosas así. Mira, ya me escribió otro. Espera, espera. Que te enteres de las cosas malas que ha hecho la gente. Y les mandas a hacer lo que tú quieras. Lo que quiera Dios. Mira, Javi. Pero si hay un montón de gente. Eso tiene que ser divertidísimo. Pues no sé. Porque a ver cómo contesto yo a todos estos. Es que escribas muy lento. Déjame a mí. ¿Qué? No. Oye, Feli. ¿Puedo? ¿Puedo hablar contigo ya? Perdona, María. Pero es que ahora no tengo tiempo. Pero es que es solo un momento. De verdad, María. Es que entre el confesionario este virtual y mi madre, que está muy rara, no doy abasto. Ya. Déjame contestarle a uno. ¿Qué no? Y hazme el favor de no estar leyendo esto, ¿eh? Uy, se ha quedado uno fuera. Espera. ¿Qué pasa? No puedes. ¿No puedo qué? No puedo decirte. De acuerdo. Pues no me lo digas. ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Qué hay fuego en el patio? ¡Fuego! ¿Fuego? ¿Fuego? ¿Qué hay fuego? ¿Fuego? ¡Fuego! 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 ¿Qué pasa? ¡Fuego! 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 Mamá, ¿qué pasa? ¡Ay, fuego! ¿A dónde? Pues no lo sé. ¿Dónde? ¿Cómo que no sabes? Que no sé. ¿El qué? Debe haberse pagado. ¡Joder! Lo tienes en tu mano. Si convences al secretario, serás el próximo alcalde. No la cagues ahora, Julián. Sobre todo, no la cagues. Mamá, ¿y el fuego? ¿Y el fuego? Pues no hay. Mamá, ¿tú te encuentras bien? Sí, me encuentro bien. Lo siento, Delmira. Lo siento, lo siento. ¿Qué es lo que sientes? Nada. Buenos días. ¡Eh! ¡Oiga! ¡Los papelitos a la basura! Ya se comió el bombón, el jodío este. ¿Pero qué bombón? Ninguno. ¡Bien! ¿Y tú a dónde vas? Contigo. Que no quiero que vengas conmigo, leche. Que no quiero que me sigas. Que hagas tu vida. ¿Pero qué vida? Si es que yo me morí. Pues haz lo que te dé la gana, pero déjame en paz. No le hace efecto. Laxante para caballos y no le hace efecto. La madre que lo parió. Y voy a subir a mi cuarto, pero voy a subir yo sola. ¿Vas a subir sola? Sí, porque se me ha bajado el azúcar. Y cuando a mí se me baja el azúcar, me pongo de muy mala leche. Catalina, por la Virgen. Qué mal está la pobre. ¿Quién? ¿La Virgen? No, Edelmira. Dice que Raimundo está aquí. ¿Qué Raimundo? ¿Tu padre? Está fatal. ¿Mi padre está fatal? No, tu padre no, Edelmira, coño. Tu padre está muerto, si no me engaño. Que no quiero que vengas conmigo, leche. Ya, bueno, entonces voy a aprovechar para dar un paseo por la casa. Que me olvides. Ahora sí. Ahora sí que te van a tener que sacar del bajante del váter. Rosa, ¿otra vez? ¿Qué? Espero que Edelmira esta vez no sienta tentaciones de cogerlo. Tranquilo, Manolo, que aquí no nos conoce nadie. Además, he dado un nombre falso y he hecho la reserva por internet. ¿Y qué nombre? Belén Esteban. Oh, entonces yo diré que soy Josilín de Ubrin y ahí pasamos desapercibidos ya del todo. Bueno, buenos días, ¿en qué pueblo? Ay, ¿y ustedes dos qué hacen aquí? ¿Y tú qué haces aquí? Es mi primer día de trabajo. Como hablo idiomas, lo conseguí. Me gusta mi nuevo uniforme. A mí me recuerda a Richard Herrera en Oficial Caballero. Tiene pelitos y todo, más bonito. Igualito, igualito. ¿Verdad, Manolo? Sí, clavado, igualito. Gracias. Bueno, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Esperen, no me lo digan. Ya lo sé. Tiene que ver con la boda. No puedo decir nada, ¿no? Exacto, Falim, no puedes decir nada. Hemos venido a ver una habitación para los chicos, para la noche de boda. ¿Verdad, Manolo? Para la noche de boda, sí, sí. Genial, genial. Pues tranquilos que yo estoy una tumba. Además, aquí hay un montón de estuites perfectas para esto. Hasta les ponen nombres y todo. Sí, nosotros veníamos a ver una que se llama La Dama de Shanghái. La Dama de Shanghái es un auténtico picadero. Jacuzzi con aceites esenciales, velas con aroma a canela afrodisiaca, un menú de ostras, bombones al licor, un espejo enorme, horroroso arriba de la cama, una cama de agua y un hilo musical con la banda sonora de la película que hay de Manuel del Año Catau. Yo no sé si es lo mejor para los novios. Es un auténtico picadero. Con clase, esto sí. Está bien. Hombre, igual para que los novios se animen en la noche de boda, pues sí, no sé. Sí, igual nos hacen abuelos esa misma noche. Voy a mirar si está ocupado, que yo creo que... No, mira, ocupado no está. Han tenido suerte de lo que pasa. Está reservado. Por Belén Esteban. Qué buen huerto. Pues entonces déjalo. No sé que se enfade y le dé por operarse la nariz otra vez. No, 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 no. Manolo, yo te doy la llave. Espérate. Aquí está. Yo les doy la llave y ustedes van. Y tranquilitos y en silencio, miran si les gusta. Que no te preocupes. Que es mi Manolo, que no pasa nada. ¿Ana? Espérate, esta no es Ana. ¡Ana! ¡Hola! Es Ana. ¿Ana? A ver, Catalina, ¿desde cuándo habla sola mi madre? Desde hace algunos días. Yo creo que es algo que comió. ¿Algo que comió? Javi, ¿se puede saber qué estás haciendo? Que es que tiene un virus. Pues será el virus de la risa. Perdóname. ¿Y usted qué? Yo soy el fontanero, che. ¿No te acordás de mí? Sí, ya sé, el fontanero, sí. Pero todavía sigue aquí. Estoy revisando los bajantes, por si acaso, ¿viste? Pero vamos a ver, ¿qué es lo que quiere? Es que yo soy psicólogo, no sé si te acordás. Sí, sí, me acuerdo, sí. ¿Psicólogo de los bajantes? No, no. No, soy psicólogo de personas. Lo que pasa es que como no consigo trabajo de psicólogo, me dedico a la fontanería. Mi papá era fontanero en Mar de Plata. Bueno, ya, pero ¿qué es lo que quiere? Es que sin querer te he estado escuchando y yo puedo ayudarte con tu vieja. Lo que ella tiene es un trastorno de la personalidad múltiple propio de la senectud. Hablar con personas que están muertas es una manera de decirnos que para ella aún siguen vivos. Bien, muy bien, pero no quiero que la trate, no hace falta. Pero si no me cuesta nada, por el mismo precio, te reviso los bajantes y trato a tu vieja. Es una oferta, Feli, dos por uno. ¿Pero cómo que una oferta? Papá, Isabel. Hola, Ana, ¿qué tal? Bien, bien, ¿quedaste aquí con Luis? No, estoy aquí porque quedé con... con Falín. ¿Conmigo? Ah, sí, sí, claro que quedó conmigo, sí. ¿Para qué habíamos quedado? Para hablar de una cosa, de la boda. Ah, sí, sí, es verdad. Bueno, ¿y ustedes dos qué hacen aquí? Buena pregunta. Que nosotros, eh... Nosotros vinimos a ver el hotel. A ver el hotel. Claro, claro, a ver el hotel para celebrar aquí la boda. Si la boda se va a celebrar en La Revoltosa. ¿Este acuño que es verdad, tú? Claro que no, Manolo, es que estamos... Es que son tantas cosas que si te... Que en una hora se te olvida y... Bueno, pues, nosotros ya no hacemos nada más aquí. Entonces, ¿nos vemos? Sí, 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 sí. Bueno, Ana, tú tranquilo que yo estoy en una tumba. Pues, adiós. Adiós, adiós. Adiós, mi papá. Bueno, ¿y para qué habíamos quedado para hablar entonces tú y yo? Bueno, es largo de explicar, pero tú guárdame el secreto, ¿vale? Vale. Pues nada, hoy todo el mundo tiene el secreto. ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, coño? Pues... ¿Qué? ¿Hay fuego otra vez? ¿Cómo? Digo que si hay fuego otra vez. Dice que si hay fuego. ¿Querrá fumar? Déjame hablar con ella. No hace falta. Perdóname. Perdóname. Yo soy el fontanero y estoy revisando los bajantes. ¿Te acordás de mí? Sí, sí, pero ¿qué quiere? Que hablemos. ¿De qué? ¿De los bajantes? No, es que si vos hablás, te vas a sentir mejor. Pero, sentate. ¡No! ¡No! Pero, ¿qué haces con Ana? Anda. Y este también. Pero, pero... Gracias por venir, Ana. Para mí es muy importante que hablemos. Pues yo no sé de qué quieres que hablemos. Vine porque somos amigos, pero, pero esto no es normal. Tienes razón. Esto no es muy normal, pero es que yo, bueno... No he conseguido olvidarte. Yo tampoco he conseguido olvidarte. Tú eres Fernando, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Ves? Tampoco he conseguido olvidarte. Ah, 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 ah. Qué bromista. Bueno, me voy. No, espera. O sea, déjame que al menos te invito a un café. Un bocapomeno. Lo que yo digo es que si vos hablás, te vas a sentir mejor. Me voy a sentir mejor. ¿Eh? Sí. Creo que va a empezar la fiesta. Si hablás, pues... Me sentiré mejor. Sí, yo sé que no me siento bien. ¿Dónde está el baño? Pues si tú no lo sabes, que llevas dos semanas arreglando los bajantes. Ay, discúlpame. La concha de su madre. Pobre hombre. Será, boludo. ¿Y esto es ahora? Ay, Dios, la que se va a armar. Ay, Dios mío, Luis, que es verdad. Que me engaña con otra. Es Ana. No me puedo creer que Ana... ¿Qué hago? ¿Le he montado un pollo? No, no, no. Ahora no. Mejor nos vamos. Luis, pero tú me dijiste que... Ya sé lo que te dije, pero es que está con Ana. Es verdad. Oye, qué mal, ¿no? Sé lo que estás pasando porque yo estoy pasando por lo mismo. Vamos, vamos. A ver, don Julián. He estado analizando la situación y tengo que decirle que se ha llegado a un punto en el que es insostenible. Tiene toda la razón, don Andrés. Esta situación es insostenible. Don Julián, lo hemos estado hablando y creemos que la única salida es la renuncia al cargo. Por supuesto, don Andrés. Es la única salida. Esta situación es inaguantable. El alcalde debe dimitir. Ni un minuto más manchando el partido. ¿Pero qué alcalde? El que tiene que renunciar al acta de concejal es usted. ¿Yo? ¿Está loco? Soy la basa más fuerte del partido. El primero en las encuestas. ¿Qué fue eso? No sé. ¿Qué fue? Edelmira, escucha. Que no escucho, que me dejes. Y tú, a ver si tienes más cuidado. Pero Edelmira, que no fue culpa mía. No, va a ser mía. Bueno, Edelmira, la culpa fue tuya. Que te calles. Si yo no he hablado. Da igual. Tira para arriba. Pero Edelmira... Ni Edelmira ni nada. Te has pasado el día cayéndote y no has terminado lo que tenías que terminar. Yo esto es peor que es la esclavitud. La verdad que este chico no parece muy listo. No lo parece, porque no lo es. Si es más tonto, nace con rabo. Esto, Edelmira, que te estoy oyendo. ¡Que te calles! O sea, yo quito agonía. Mamá, tenemos que hablar. Ahora no, Félix. Ahora sí. Mira, mamá. A ver cómo te lo digo. Últimamente estás... Estás hablando sola. ¿Yo? No. ¿Por qué lo dices? Porque te he visto. ¡Maldita bruja! Ah, pero ahora sí que sí. No vas a llegar ni al baño. Pero otra vez. Bueno, no se puede decir que no tengas constancia. No vas a dar ni un paso. Esta va a ser la mayor diarrea de la historia. Pero qué complicado es estar vivo. Reconócelo. Estás hablando sola. ¿Que no? ¿Ah, no? ¿Y entonces con quién estás hablando? Con el fantasma de tu padre. Bueno, tendré que hacerme a la idea. Has tenido dos años para hacerte la idea. Ya, pero es que te vi y... Fue como pasar por delante de un escaparate de Ferrari. Ya. Pues este Ferrari no está en venta. Si quieres podemos ser amigos, pero nada más. Perdona, Ana, no quiero que te molestes. Dije, Ferrari como podía haber dicho... Sí, ya, ya, lo entiendo. ¿Porche? Fue la primera marca que me vino a la cabeza. Ya, no, sí, sí, Ferrari está bien. Es una buena marca. Es buena marca, ¿verdad? Sí. Fernando, tengo que decirle a Luis que nos hemos visto. Sí, claro. Pero que Nati no se entere. Prefiero decírselo yo. Claro, claro. Una cosa. Que a mí el Ferrari no es que me guste. Es que me vuelve loco. Es mi coche. El Ferrari es mi coche. Sí. Desde luego, el Ferrari es un buen coche. Estoy de acuerdo. ¿Pero qué te pasa a ti hoy? Pero Pancho, tienes que tener cuidado. Un día te vas a matar. Yo no sé qué está pasando. Es la tercera vez que me caigo hoy. Es como si un fantasma me empujara. ¿Tú también con el fantasma? No. Si al final vamos a tener que llamar a Iker Jiménez para que presente cuarto milenio desde la revoltosa. ¿Y ese no es un portero de fútbol? No, ese es Iker Casillas. Pero vamos a ver, don Andrés. ¿He sido o no he sido un buen concejal de urbanismo? Piensa en todas las obras que se hicieron bajo mi mandato. Don Julián, cuando pienso en las obras que se hicieron bajo su mandato, me viene a la cabeza aquel edificio de protección oficial que se construyó en el barranco. Por ejemplo. Y que la riada se llevó. Eso fue, eso fue mala suerte. Si no hubiera llovido, ahora mismo nosotros estaríamos hablando de otra cosa, don Andrés. Es que el tiempo está loco. ¿Qué fue eso, don Julián? No tengo ni idea. Vamos a ver, don Andrés. Tenemos que hablarle a las bases y contagiarles optimismo. ¿Optimismo? Sí. Yo soy una persona que transmito credibilidad, que todavía transmito confianza, que transmito... Que transmito, Maridad. Si pudiera dirigirme a las bases... Pero es que el ambiente no es el más propicio, don Julián. Don Andrés, déjeme que les hable. Déjeme abrirme ante ellos. Déjeme que les exponga todo lo que llevo dentro. Don Julián. Déjeme... Déjeme que vaya al baño, don Andrés, porque no aguanto más. A ver, mamá. ¿Qué te pica ahora? ¿Qué te pica ahora? ¡Ah! Mamá. Edelmira, disculpa. ¿Qué? Mamá, no me hables así, que soy tu hijo. No era a ti, es al fantasma de tu padre. Vaya, mira, parece que le está cogiendo afición. Mamá, me parece que estás un poco nerviosa, ¿eh? Edelmira, solo quería hacerte ver que la alacena donde Rosa guarda los bombones está abierta. Claro, ¿abierta? No, abierta no, nerviosa. Pero mamá, te estás comiendo los bombones de Rosa. ¿En qué? No, no, no. Dame eso, que no es tuyo. No, ese no. Y ahora, a tu cuarto, que tienes que descansar un poco. Venga, mamá, vamos para arriba, ¿eh? Esto, Edelmira, yo lo siento mucho, pero yo aquí arriba no me voy a subir más. Le cogí miedo. Debería estar retorciéndose en el baño y está tan fresca. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ponerle matarratas? ¿Qué cosas tiene el azar? Nuestra vida depende de los oscuros devaneos del destino. Sería una cruel ironía de la fortuna que fueras a comerte precisamente el bombón envenenado. Venga, mamá, acuéstate un rato, ¿eh? Y límpiate esa boca, hazme el favor. Ya voy, ya voy. ¿Quién está ahí? No sé. Oiga, ¿quién está ahí? Soy yo, che. Perdóname que no me levante. ¿El fontanero? ¿Pero qué le pasa? Estoy cagado, loco. La pucha. Oiga, salga de mi baño. Me temo que eso va a ser difícil, señora. Y más difícil va a ser que deje los bajantes como están. Pero oiga. Perdoná que no te demuela, pero estoy metido en un quilombo que no te imaginás. ¿Qué? ¿Quién está ahí? Ah, está ocupado. Vas a tener mucho cariño. Estoy apurado. Yo también estoy apurada. ¿Tú también? ¿Qué tal te fue con el asesor? Creo que la cagué. ¿Con el asesor? No. Con el asesor, no. Creo que la cagué ahora. Luis, yo lo siento. No te preocupes, si tú no tienes culpa. Es que si no me hubieras acompañado, no te hubieras enterado. Sí, eso es mejor saberlo. Sí, pero... Hola. Ah, ¿estás acompañado? Hola. Hola, ¿y tú qué tal? ¿De dónde vienes? ¿Yo? Pues... Estuve... Estuve con una amiga. Ah, ¿con una amiga? ¿Y con cuál? Con una, ¿y? ¿Tú no la conoces? Ah, que no la conozco. Ah, fíjate, yo pensaba que conocía a todas sus amigas. Bueno, sí, pero... A esta no. A esta no. Bueno, yo... Me voy, que ustedes tienen cosas que hablar. No, Nati, puedes quedarte. ¿Qué? Claro, al fin y al cabo es tu cuarto, ¿no? Pues me quedo entonces. Bueno, pues... ¿Entonces yo me voy? Muy bien. Pues hasta luego, ¿eh? Por la sombrita. Adiós. Luis. Yo creo que deberías hablar con ella. No. Es ella la que tiene que hablar conmigo. ¡Vámonos, Lín! ¿Tú por aquí? Sí, vivo aquí por si no lo recuerdas. Claro que me recuerdas, hombre. ¿Qué tal los japoneses? ¿Japoneses? Ah, los japoneses. Incansables. Incansables. Qué manera, qué energía. Pa' acá, pa' allá. No te dejan, ¿eh? Una cosa. ¿Y tú qué tal? Bien. Fui a casa de Lenita a arreglarle el ordenador. Y acabé enseñándole a María a chatear. ¿Ah, sí? Sí. Debe estar enganchada a la red ahora mismo. Es solo un momentito. No, si ahora no voy a poder utilizar el ordenador. A ver, confesionario virtual del padre Feli. Aquí es. A ver. Padre, me acuso de sentir cosas raras por un hombre que es cura. Ah, ¿qué hago? Mira, dice que está enamorada de un cura. Sí, ahora verá. No le pongas eso, muchacho. A ver, ¿qué pasa aquí? Nada, nada. Toma, ya le quité el virus. Y yo también. ¿Tú también qué? No sé. Bueno, yo me las pido. Y yo también. Que me busque un maromo para darle celos al cura. Si te quiere, no lo resistirá y dejará los hábitos. Pues tendré que hacerlo. Antes, cuando alguien se jubilaba, la empresa le regalaba un reloj. O sea, cuando se supone que ya no tienes horario, te regalan un reloj. La asistencia está llena de cosas como esta. Por ejemplo, cuando se supone que ya no esperabas nada, la vida te regala una nueva ilusión. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Por cierto, este fin de semana me voy. Tengo una reunión de empresarios. Vale, por mí bien. Vete tranquilo. Pues claro que voy tranquilo. ¿Por qué no me voy a ir tranquilo? Porque mañana es su cumpleaños, por ejemplo. Si acuño que me olvidé. He tenido un sueño. Voy a fundar Partido Juliarista. Nunca me gustó Fernando. A mí tampoco, a mí tampoco. Nati. ¡Eh, eh, eh! Pero un momento. O ella o yo. Me quieren envenenar. ¿Y qué te parece si le organizamos una fiesta sorpresa a Manolín? Pues como no invitemos a la lista completa de los Ríos Godos, ese niño tiene menos amigos que una solitaria, ¿sabes? Bueno, estamos organizando el Partido Juliarista y queremos que sepas que vamos a hacer muchas cosas por ustedes los viejos. ¿Y van a arreglar las pensiones? Sí, se acabaron las pensiones. Las vamos a transformar y no tienen. Fernando quedó conmigo para hablar de cosas de las que no habíamos hablado. Ana, le gusta. Sigue enamorado de ti. Con esto sabré lo que están planeando. Vamos a ver. ¿Qué pasó con el veneno? La puñetera es lista, Dermira, y no se comió el veneno. Carlos se la va a menender seguro. ¿Han contratado a un asesino a sueldo? ¿Te gusta Ana, verdad? ¿Cómo? Quítate la capa. Luis, no lo hagas, Luis. ¿Dónde van? Al sur. Sí, sí, venimos enseguida. Luego nos vemos. Sí. Luego, ¿dónde se van a ver? En casa, Manolín. En casa. ¿Dónde nos vamos a ver? A ver si tienes cosas de totorota, Manolín. Ahí está. Carlos. El asesino. Manolín, feliz cumpleaños y que cumplan muchos más. Y que nosotros, lógicamente, lo veamos. Felicidades por Manolín. Por Manolín. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro, que me matas! ¡Me matas! ¡Socorro! ¡Socorro, que me matas! ¡Gracias!